Hola mis amigos de Gol Viral, seguimos con las novedades del empate entre Perú y Venezuela en Lima, arrancamos. La selección peruana empató 1 a 1 con Venezuela y acabará el 2023 ocupando el último lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá, en 2026, luego de sumar solo dos unidades de las 18 que se disputaron, siendo Juan Reynoso el principal señalado por el preocupante bajón deportivo que ha mostrado el equipo bicolor, más sorprendente aún tras los dos últimos procesos clasificatorios bajo el mando de Ricardo Gareca, consiguiendo la clasificación a Rusia 2018 y accediendo al rechazo para Qatar 2022. A pesar del complicado presente que se vive por los malos resultados obtenidos, el ajedrecista considera que la situación es reversible, por lo que no ve como opción dejar el cargo de cara a lo que se viene, dejando en claro que también dependerá de los directivos involucrados para que su proyecto continúe en marcha. Sigo pensando igual sobre su continuidad hasta el 2025. No es momento de especular. Respeto las opiniones de todos. Ya vendrá un análisis de la gente que está involucrada, sostuvo el entrenador de la selección peruana en conferencia de prensa. Esta situación se previó. Cuando me buscaron y hablamos, se dijo que esto podía pasar. Si supiera que estoy haciendo mal las cosas, daría un paso al costado, pero hoy no siento que sea así, acotó el entrenador del combinado nacional. Juan Reynoso también fue consultado por si es que considera que el llamado al equipo de todos llegó en un buen momento de su carrera y si es que consideraba que estaba preparado para el desafío, dejando una respuesta clara y concisa sobre ello. Estoy seguro de eso, concluyó. ¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Luego del partido contra Venezuela, la selección peruana deberá intentar reacomodar sus objetivos y el plan de trabajo para llegar de la mejor manera al próximo año, fecha en la que tendrá que recibir a un combinado colombiano, en el Estadio Nacional, por la séptima jornada de las eliminatorias. Si bien el partido no tiene fecha y hora confirmada, se sabe que será septiembre el mes elegido para volver a ver en acción al combinado blanquir-rojo que espera recuperar posiciones en la tabla para retomar el camino rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con Movistar, Michael Zucker, Movistar Reportes. Hola Juan, buenas noches. Hola. Se te consultó en estos días sobre la continuidad del proyecto y tu respuesta fue, tengo un contrato hasta fines del 2025. Quería preguntarte si este resultado o alguna conversación cambió eso y si no lo cambió, si piensas igual, ¿cómo se sostiene un proyecto con tan pocos puntos, con estos resultados? Sigo pensando igual, Michael. Es momento de especular y yo respeto las opiniones de todos. Lo otro, ya vendrá un análisis de toda la gente involucrada. Siguiente pregunta, ATV. Juan, buenas noches. Yo soy Fajardo de ATV Deportes. Juan, te quería hacer la siguiente consulta. Bajo tu criterio, bajo tu opinión, ¿crees que fuiste o eres el técnico indicado para dirigir a esta selección peruana? Gracias. Sí. Si quieres una respuesta, sí. Y estoy seguro de eso. Siguiente pregunta, AMÉRICA Televisión. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Nicolás Ramírez, AMÉRICA Televisión. Juan, ¿consideras o podrías brindar quizá algún argumento de cara al futuro que sostenga tu continuidad en este proceso? Gracias. Mira, lo que diga no tengo la intención de convencerlos. Entonces, lo que diga realmente hoy termina cayendo en saco roto. Seguro que hay argumentos y varios, pero lo que yo diga hoy, por el momento, por el dolor, etc., no va a ser tomado de forma seria. Entonces, creo que no tiene ningún sentido dar los argumentos aquí. Siguiente pregunta, ovación, Freddy Lazo. Juan, buenas noches. Hola, Freddy. Se demoró, capaz, usted, en hacer los cambios, está jugando con María López y Aquino, 35 minutos al segundo tiempo, entra Pablo Guerrero y Cartagena. ¿Por qué se demoró tanto en esos cambios, Reynoso? Hola, Freddy. Bueno, no habíamos agarrado la pelota. La verdad, quedábamos muy expuestos en la contra. Y eso hacía que teníamos más el temor de que nos agarren mal parados cuando nos agarraron. Y el equipo estaba muy largo. Jugando con dos puntas, lo más probable es que eso exponencialmente se complicara. Entonces, quisimos aguantar hasta que el equipo agarró en algún momento la pelota. Y más fue por esa situación. Siguiente pregunta, RPP, Andrea Closa. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Andrea Closa, de RPP. Usted menciona que no quiere caer en especulaciones. Y por eso le pregunto a usted, ¿qué es lo que le motiva a seguir, luego de escuchar por tercer partido consecutivo, a los hinchas pidiendo su salida, en el que, y usted me corregirá si me equivoco, probablemente sea el momento más difícil de su carrera como entrenador? Sí, puede ser, puede ser, pero me motiva el compromiso de los muchachos. Yo entiendo que esto es natural, que la gente se exprese de esa forma, se respeta, pero a mí me motiva el compromiso de los muchachos y lo que es el fútbol peruano. Yo vine a tratar de ayudar a la selección en el corto plazo para clasificar y en el mediano y largo plazo para reestructurar y replantear algunas cosas que están claras que nos están faltando y pareciera que no nos damos cuenta. Siguiente pregunta, Diario El Comercio. Juan, por aquí. Hola, profe. ¿Cómo está? Buenas noches. Se acaba de informar en Liga 1 Radio que Juan Carlos Soblitas, director general de fútbol de la Federación, pidió su renuncia. ¿Es cierto eso y qué le genera estos rumores, estas informaciones que se vienen dando en los últimos días? Mira, sería bueno que le pregunten a Juan Carlos. Yo la verdad no sé nada, no me ha dicho nada. Lo vi antes del partido, lo vi al final del partido. Me extraña porque si se lo ha dicho a Liga 1, me lo debió haber dicho el vestuario, pero quiero pensar que es una situación que no es real. Quiero pensar. Siguiente pregunta, Luis Oyola, Condón Deportivo. ¿Cómo estás, Juan? Se ha cumplido la tercera parte del proceso y en este proceso no has conseguido repetir una formación. ¿Te está costando encontrar el 11 idea? Sí, nos está costando. Nos está costando por la coyuntura. Tenemos jugadores que no están jugando en sus ligas. No están, de repente, como para aguantar los 90 minutos. Y esa situación nos complica de cara a armar un plan de juego. Creo que hoy competimos y bastante bien hasta que pudimos sostener los esfuerzos. De ahí nos costó defendernos con la pelota. Mucho mérito también de Venezuela. Pero bueno, nos está costando a partir de un montón de situaciones que la verdad no viene al caso comentarla porque, repito, lo que diga con la intención de convencerlo no va a tener ninguna situación a favor y, como siempre le digo, el responsable soy yo, yo tomo las decisiones y, bueno, la verdad no están saliendo. Siguiente pregunta, Fernando Eguzquiza, Latina. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Hasta qué punto eres consciente del ambiente, digamos, en el que nos encontramos todos hoy? Hay mucha tensión, la gente está muy molesta. ¿Tú has dicho de que no vas a renunciar? ¿Depende fundamentalmente, entonces, de la federación? ¿Es la única manera que sean los dirigentes los que tomen la decisión? ¿Porque tú te sientes firme en el cargo de acuerdo a lo que acabas de decir? Bueno, depende que aquí había un proyecto. O sea, a mí cuando me fueron a buscar, todo este escenario que está pasando era una opción. Y esto se habló, se puso en la situación del contrato, previendo una situación mala como la que está pasando. Entonces, aquí nadie está siendo engañado. El tema, entiendo la coyuntura, la molestia de la gente, se respeta. Pero creo que el tema va más allá de sólo los resultados. Pero bueno, repito, no voy a intentar dar más argumentos porque realmente siento que no viene al caso. Pero si lo quieres plantear de esa forma, la federación tomará su decisión si es que ellos creen conveniente que hay una decisión. Yo, la verdad, no soy de decir, bueno, tengo problemas hoy, la gente está inconforme. Yo decir, ¿me voy? No, porque no es el mensaje que quiero para el ciudadano peruano de a pie. Que tengas algún problema en el trabajo y digas, no, me voy. Como la gente me grita, me voy. Por lo menos, yo no lo veo así. No se lo quisiera transmitir a los jugadores, menos a mis hijos. Creo que para mí el tema va por otro lado. Última pregunta. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Víctor Tenerio, Diario El Diez. Bajo lo que acaba de decir, que creo que es más o menos por donde yo iba, por la pregunta de que no es el mensaje que quiere transmitir. Y pone de ejemplo de que es su trabajo. Yo le pregunto, ¿en qué momento siente usted de que no está haciendo su trabajo de buena manera? Y piensa más en que ya está perjudicando. O si no lo ve así, ¿en qué momento cree de que ya...? ¿Qué tendría que pasar para que usted considere que ya no podría seguir en el cargo? Es una muy buena pregunta. Hoy no ha pasado. Y ojalá no pase. Porque si pasara, no tendría ningún problema en dar el paso al costado. Y bueno, mis amigos de Gol Viral, así ponemos una pausa a la información. No te descuides que seguiremos informándote con el acontecer del Perú versus Venezuela. Nos vemos pronto, mi crack.